¡Ahí está mi Samu! ¡Ahí está mi Samura guapa! ¿Eh? ¿Dónde está mi Samura guapa? Y nos vamos a ir al parque ¡Ay, que sí, Cari! ¡Nos vamos a ir al parque! Samura, guapa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Ay, chica guapa! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, chica guapa! ¡Ay, ay! ¡Ay, chica guapa! ¡Ay! ¡Ay, chica guapa! ¡Ay! ¿Qué pasa guapa? ¿Qué pasa guapa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Hala, Dios!